La investigación que hemos desarrollado en este proyecto de investigación más docencia ha consistido en evaluar la capacidad bactericida de la leche humana bajo los diferentes tratamientos que recibe en los bancos de leche humana. Una de las características interesantes que tiene es que tiene una capacidad antimicrobiana. Entonces nosotros lo que hemos evaluado en este proyecto es cómo esos tratamientos que recibe la leche en los bancos pueden afectar a esa capacidad de la leche. Trabajar con alumnos nos supone una motivación en el desarrollo de nuestro trabajo porque debemos de explicar a los alumnos lo que nosotros hacemos, en qué consiste nuestra línea de investigación y eso siempre es un esfuerzo para que ellos lo puedan entender. Una vez tienes los conocimientos teóricos, el poder aplicar eso en la práctica y ver que realmente hay una continuidad, una cosa con la otra, te afianza mucho más los conocimientos y te quedas más convencida de lo que estás haciendo. También es muy importante para nosotras que ellos conozcan el trabajo que desarrollamos y la aplicación que tienen esos conceptos en las líneas de investigación. Entonces resulta muy interesante. Como alumna de doctorado lo que más me ha aportado el pertenecer dentro de un grupo de investigaciones sobre todo tranquilidad, porque claro ya dentro del grupo empezar una tesis y ya el grupo estar hecho más o menos con una línea de investigación que ya está enfocada y con trabajos anteriores que avalan un poco sobre lo que se está trabajando. Empezar como alumna te da una gran tranquilidad.